Hola, mi papá no están aquí Entonces Rafa, que dice? Muy bien Allá el Renato, que más? Que cuenta? Representando, lo ideal y no lo plástico El colesterol, como está? Está muy alto Que te mandó el doctor? Reposo, reposo Si, yo vengo para rehabilitar Ya Esperando el jueguito de Paraguay ¡Gracias!